50 años no se cumplen todos los días. Esto es lo que debe de haber pensado Eugenia Martínez de Lujo cuando descubrió la fiesta sorpresa que la habían organizado. ¿Qué esperas esta noche? ¿Qué crees que vamos a suceder esta noche? Vale, ahora para ti. ¡Es sorpresa! Mira para la sorpresa. Sorpresa, sorpresa. Pero ya no sé, ya muchas pistas, ¿viste? ¿Tanta gente? Rodeada de todos los suyos, la duquesa de Montoro hacía su entrada triunfal en el Palacio de Liria, acompañada por el productor musical Narcís Rebollo. Radiante de felicidad, Eugenia mostraba lo contenta que estaba y regalaba a todos los fotógrafos un bolsado de lo más romántico con su pareja. Entre los invitados pudimos ver a grandes amigos de la duquesa, como Quique Sarasola, Manuel Martos, Amelia Bono, Boris Izaguirre, Ainhoa Arteta, junto a su pareja Matías Urrea, Carmen Lomana y la actriz Cayetana Guillén Cuervo. Su hija Cayetana Rivera no quiso faltar, ni tampoco sus hermanos. Cayetano llegó muy bien acompañado de su novia y Fernando acudió de lo más contento a la celebración de su hermana.